¡Por favor! ¡Por favor! ¡Otra, abre! ¡Ábreme, por favor! ¡Ábreme! Miriam, ¿qué te pasa? Qué bueno que abriste ¿Pero qué te sucedió? ¿Por qué estás llorando? Tuve un problema con Juan Carlos, ayúdame, por favor ¿Con tu novio? Sí Yo te dije, Miriam, que ese hombre tarde o temprano te iba a meter en problemas pero tú jamás me escuchaste Juan Carlos, lo agarro a la policía ¡Por favor, déjame esconderme en tu casa! Lo siento, pero no puedes ¡Solo por unos días, por favor, te lo pido! Es que aquí vive mi esposa también ¿Esposa? Sí, me casé hace unos meses y tendremos un bebé Lo lamento mucho, Miriam, en serio Juan Carlos, siempre tuviste razón Leí los nubos y he sufrido demasiado Te lo dije con tiempo, pero tú no me escuchaste Bueno, me tengo que ir ¿A dónde irás? No sé, pero yo no dejaré que la policía me agarre ¿Pero qué sucede? ¿Por qué llegas tan temprano? Vengo a vender los últimos vehículos, mi amor, para pagar las deudas y aún así no me alcanzó ¿De qué estás hablando? Pues que ya no podemos seguir con esta duda No creo eso Sí, es oficial, ya me lo dijo el contador ¿Pero qué sucederá con la casa? ¿Con la tienda de ropa que yo quería abrir? ¡Mis viajes! Lo lamento mucho, mi amor, pero ya no podremos seguir con eso ¡Ay! ¡Eres un inútil! ¡No se supone que eres el hombre de la casa! ¿Y ahora cómo me vas a mantener? Es que, Miriam, no significa que nos hemos quedado en la calle Solo que ya no podremos llevar la misma vida que llevábamos antes, de lujo Pues prefiero vivir en la calle debajo de un puente ¡No puedo bajar mi estatus! ¿Qué van a decir mis amigas? Pero no te pongas así, Miriam Yo también me siento mal Siento que el mundo se me viene encima Pero te prometo que haré todo lo posible para que esto pase súper rápido No, pero no puedo creer que no esté sucediendo esto Tranquila, mamá, ¿sí? Te prometo que voy a poner todo mi esfuerzo para que esto pase rápido Y vuelvas a llevar la misma vida de reina que tú te mereces, sí ¡Gracias! 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 ¿Sí! ...ahora se compadecen más por mi situación? ¿Qué? ¿Quieres que nos voté? ¡No! ¡Claro que no! Solo que tenía un poco de curiosidad nada más sólo es un escape para esta vida miserable que tengo Miriam, por favor, no vayas a comenzar con lo mismo, ¿sí? ¡Te recuerdo que tú dijiste que íbamos a vivir en esta casa solo por un tiempo! ¿Y eso, qué? no ha pasado, pero ni un año ¿Y pretendes que viva más de un año acá? Mira, Miriam, siento que cada día tú me comprendes menos Tú me comprendes menos a mí Ya, ya no quiero discutir Mejor iré a comprar algo de comer, ¿sí? Ay, sí, voy a comprar frijoles y huevo Que es lo único que se come en esta casa Mientras yo disfrutaré de mis regalos Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué va a querer? Me da un dólar de huevo, dos libras de frijoles y un paquete de galletas, por favor Ay, mire que hoy le voy a quedar mal con los huevos porque no tengo Ay, señorita Buenas tardes Ay, y lo conoce ¿A quién? ¿Al señor del carro? Sí No Mire, le voy a decir una cosa Es mejor que tenga mucho cuidado con él porque es uno de los mafiosos más buscados de la zona Y es muy peligroso Gracias por la información, lo voy a tener en cuenta Sí, pero yo he visto que su esposa le habla Pues no creo Mira, yo he visto que le habla pues Y que hasta se sube en el carro de él Y le da unos regalos muy bonitos y muy caros por lo que se ve ¿Estás segura que es ella? ¿No la está confundiendo? Muy segura de lo que estoy hablando Así se lo digo Yo le he visto a mi propio sonido Pero bueno, este... ¿Quién me dijo que le diera? ¿Esto y frijoles? Sí, frijoles Permítame Ahora entiendo de dónde Miriam saca los regalos tan caros Tome Ay, me disculpa la bolsita, pero es que se me acabaron también Sí, entiendo ¿Verdad? ¿Qué está? Permítame, la dejo el bolso Sí, sí está Gracias por su compra Bueno, gracias Qué lindo Miriam Miriam, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Quiero que me digas toda la verdad, por favor ¿De qué verdad hablas? ¡De todos esos regalos! Me los dieron mis amigas ¡No mientas, Miriam, por favor! ¿Pero por qué me gritas? ¡La señora de la tienda ya me lo dijo todo! Ay, esa señora ni me conoce ¡Claro que sí! Conoce a todos los que vivimos acá cerca ¡Incluso conoce a Juan Carlos! ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? ¿Qué? Que ese hombre, todas las casas, todos los carros, todo el dinero que él tiene ¡Es ilegal! ¿Sabes? En el problema que nos puedes meter, Miriam Pues no parece así No sea así, ingenua, por favor ¿Tú crees que él va a venir y se va a aparentar frente a ti como un mafioso? Pues mafioso no, sí me puede dar lo que tú no me puedes dar ¿Pero qué dices, Miriam? Ay, que ya me cansé de esta situación Siempre comemos lo mismo No tenemos carro Y no me puedo comprar todo lo que yo quiero ¿Y tú crees que ese hombre te va a dar una vida feliz? Pues no lo sé Pero contigo tampoco la tengo Mira, Miriam, por favor, recapacita Si tú quieres, hoy mismo no podemos ir de aquí No, yo no me quiero ir ¿Entonces quieres seguir viviendo conmigo? Ay, claro que no Juan Carlos me propuso algo Y ahora estoy segura Me iré a vivir con él ¿Qué? Estás loca, Miriam En serio, mira Te puedes meter en problemas A ese hombre lo busca la policía ¿Entiende? Esos son chismes de la gente envidiosa Mira, mira Yo te amo Eres el amor de mi vida Lo siento, maf Pero tienes que aceptar que lo nuestro ya se terminó Mira, yo entiendo que estoy pasando por un mal momento Pero me voy a recuperar, Miriam Eso has dicho desde hace meses Si seguimos aquí Mejor le llamaré a Juan Carlos Para que venga por mí Buenos días Buenos días, don Omar Se enteró de la noticia No, ¿cuál noticia? Capturaron a Miriam A Miriam Sí, a la que fue su novia Uy, qué feo eso Ay, sí, usted que terrible Pero es que es tan joven y tan bonita la muchacha Y mire, saber por cuántos años va a pasar en la cárcel Sí, pero como dice el dicho Cada quien escoge su camino Sí Sí Miren Miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.